De los dos, chana, pa' que el dos La broma de la torta valiente Vamos a tu lucha que te da Vamos a hacer dos palabras Para que vea que rijo se siente Mi mamá no pica en la cosa que ha chido ya El choma de llora pa' darnos una medalla El fría, amagada, se fría Un poco, un poco, un poco de sangría La calle fuerte, toda maldita Para que trabaje el agua y que salga el puerto rico Y yo le beso mucho patito Como dice el fósil, vamos a darle el pasito Pa' que despegue un poco poquito Porque trabaje el agua y que salga el puerto rico Vamos a la playa, apúrate el alma Llega la pantalla, abre la medalla Con el mar Caribe, que no nos impugna Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Me gusta, un poco, 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 un poco Y vamos a la playa, a curarte el alma, cierre la pantalla, abre la medalla, todo es más caribe, viendo tu cintura, una coquetea, una de bocadullas. Y vamos a la playa, a curarte el alma, cierre la pantalla, abre la medalla, todo es más caribe, viendo tu cintura, una coquetea, una de bocadullas. Lento, contento, cara abierto. ¡Gracias!